Pues desgraciadamente aquí se volteó uno de mis camiones. Aquí en esta parte, cuando lo estábamos construyendo. ¿Cuándo fue eso? En el 2015. ¿Y qué pasó con el carro? Pues se acabó el camión y pues desgraciadamente el chofer también. ¡No me digas! Él entregó su vida en la carretera entonces, ¿no? Desgraciadamente así pasó. ¿Cómo se llamó? Este, Max. Max. Más conocido como el Pelón. Más mentado el Pelón. El Pelón. Sí. Bueno, es una de las tristes historias que pues como esas ha de haber muchas. Sí, acá adelante pues vamos a... A conocer más. A conocer más. Pero aquí, aquí fue uno de ellos. Gracias, librado. ель. La eneste. ¡Gracias! ¡Gracias! En el tronque de San Vicente, Coatlán Hoy estamos en día 30 de septiembre Estamos confirmando un video para un recuerdo del futuro La unión de camioneros, ¿cómo se llama la unión de camioneros? Los Chenteños Los Chenteños, ah, este es el bucón de San Chente, ¿no? Sí, formó en el 2009 Estamos... Somos 14 integrantes de la unión de los Chenteños ¿Cómo te llamas, compa? Librado Osorio Librado Osorio ¿Y tú, compa? Pedro Canseco Osorio Ah, Pedro Canseco José Canseco Osorio José Canseco Marcos Cruz Marcos Cruz, ¿y el Peque? El y el Canseco Osorio, son mis hijos Ah, ¿sí? ¿y el nieto? No, mi hijo también ¿Ah, tu hijo? Sí Nada, la chingues ¿Para que yo? ¿Para que yo? ¿Piensas chingar, no? Juan César Cruz Hernández Juan Ignacio Hernández García Ignacio ¿Y tú, joven? Está mi hermano Él, Pedro Hernández García Volteate para que te toque la luz École Esta es la unión chenteña de camioneros ¿O cómo se llama su sindicato, su unión? Sí, unión de camioneros los chenteños ¿Cuándo empezaron a trabajar? Empezamos con la empresa Omega Como en 2010, por ahí Como en 2010, hace 13 años Sí, correcto Aquí en los primeros que viajamos aquí Era una barranca, ¿sí? Lo llevamos porque es arena Y después empezó la apertura ¿Qué están haciendo aquí? Ahorita Ahorita están construyendo este puente Es un viaducto, creo, ¿verdad? Es un entronque Un entronque Es para que le dé salida a San Vicente Para San Vicente, pues, claro Para hacer el entronque Para Barranca Larga Hoy estamos a 30 de septiembre de 2023 Y tenemos el gusto Nosotros los de Videorrey De tener la oportunidad De convivir con ustedes Y de sacar un video Para que todo el mundo lo sepa Que sepa que las cosas No se hacen solas, como dicen ¿No? Luego dicen que este La constructora la hizo No Lo hicieron Los trabajadores Mucho trabajo para Entrarle Porque a veces la empresa Se atrasa con los pagos Y a veces nos obligan A trabajar los dos A financiar Las 24 horas casi ¿Sí? Sí Sí Es una buena chiquita Bueno Están de acuerdo En que este material Lo use yo Para subirlo a YouTube Para que el mundo sepa Sí ¿Sí? ¿Sí? ¿Dan de acuerdo? Sí Para los paisanos Para los paisanos Exacto Para que vean que aquí también hay trabajos También Sí, eso comentaba hace rato No me toca comentar en la cámara al rato Y ahí mandame un saludo para mis hermanos Felipe Canseco y Jerónimo Canseco ¿Tu hermano es Felipe Canseco? Ajá Y Jerónimo Se encuentra en Washington Yo conozco un Mariano Canseco por ahí también Ajá, es mi hermano también ¿Ah, sí? Él es mi hermano Su nombre es Felipe Ajá Un saludo para mis hijos Pedro García Antonio También trabajó desde el principio aquí la autopista Y un saludo a mi Ricardo García Antonio Y todos mis nietos Y familia García Antonio El saludo para mis hijos El saludo para mis hijos El saludo para mis hijos Y un saludo para mis hijos El saludo para mis hijos El saludo para mis hijos ¡Gracias! 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 En primer lugar, buenos días. Aquí estamos en el lugar del ramo de Yovana. El kilómetro 106 que conocemos. Aquí se produce lo que es el material grava, arena y lo que es asfalto Y aquí está la, ¿cómo se llama? Esta es la báscula donde se pesan los carros, los camiones Y aquí nosotros somos los primeros que iniciamos Formamos la unión aquí en San Vicente y Coatlán Y este, los demás compañeros que iniciamos, éramos cinco No más que algunos se nos adelantaron Este ya no cuenta con nosotros, tres compañeros Otro está en la penitenciaría en Neotlán Por X, este problema que tuvo Y los demás que son, los demás apenas se agregaron Ya quedaron los hijos, los nietos Ya están trabajando Aquí, pues gracias a Dios que Yo no más me encuentro aquí contando O sea, desde el principio Y lo que pido Que yo vea al final Todo Sí, carretera Sí Y aquí están unos chamaquitos también Ya vienen a ver aquí Ojalá que todos salgamos adelante Quiero que ninguno se echen para atrás Porque así iniciamos Con el esfuerzo De todos nosotros De los Mi compadre Que fue este Felipe Felipe de Jesús Fue el presidente De nosotros Y luego Vinado Maximino Este Vinado Juan Que ya nos Ya no cuenta con nosotros Pero Nosotros vamos a seguir adelante 11, 12 Desde ahí empezamos con la empresa Omega Y Después Se fue Omega Este Continuamos con Ica Después se fue Ica Y ahora estamos con la empresa actual El que es este Coconal Siempre ha habido problemitas Pero Aquí estamos Sí Muy bien Gracias a Dios Muchas gracias ¿Qué día es ahora? Ahora es un sábado 30 de septiembre Un recuerdo que Que se queda 2023 2023 Muy bien Gracias Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios ¡Gracias! 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 Bueno, aquí es el kilómetro 109, aquí se accidentó un camión que tuve, el primer camión que llegó en San Vicente, Coatlán, y aquí lo chocaron con una motoconformadora, y el chofer, gracias a Dios que nos lastimó bastante, pero ya desde ahí lo despedí y se fue, pues ya el camión también, lo vendí, así chocado, y cambié por otra, pues, ahora gracias a Dios que ya tengo, ya cuento con dos camiones, ya. ¿Cuándo fue eso? Eso fue en el 2013, cuando estábamos con Ica, y ya de aquí llegó la ambulancia, y lo llevó, este, el chofer que no estaba bien borracho, este, estaba moteado, drogado, lo llevaron allá en el laboratorio, ahí en la oficina. Pues, pues, resulta que estaba bien borracho, y era a la mañana, pues, a las 7 de la mañana, pues, así sucedió, ahí va vacío, pues, de una vez el carro dio vuelta al otro lado, ¿sí? Repíteme tu nombre, por favor. Sí, Moisés Santiago Antonio. Muchas gracias, Moí. Sí, yo, este, aquí cuento con la unión de los chenteños. ¿Cuántos vehículos son ahorita? Ahorita tenemos como cerca de 30. Cerca de 30. Sí. Pero ya, nosotros somos los primeros, yo primerito que compré el camión allá en San Vicente, y después Felipe, después Maximino, después Juan Cruz, y ya de ahí, este, ya contó, este, también el hijo de Chimino, que es Nacho, el hijo de Juan Cruz, que es Silviano. Y, bueno, éramos siete los primeros que formamos la unión, este, los chenteños, San Vicente y Cuatlan. Y así, pues, logramos con muchos esfuerzos, llegamos hasta ahorita. Sí. Muchas gracias. Sí, gracias. Muy importante esta información, gracias. 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 ¿Cómo te llamas? Santiago. ¿Cómo dijiste? Santiago. ¿Qué es? ¿Santiago? Pazquez Chávez. ¿A quién, es tu papá? Mmm... No, mi compañero. Ah, ¿no anda aquí champeando? Mmm, no. No, aquí no anda. ¿Dónde? ¿Eres acá? Este, ¿es aquí de San Vicente? No. ¿S다 Martín? Ah, ¿ES A Martín le chila? ¡Qué bueno Santiago! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¿Cómo te llamas joven? ¡Alex Ivano! ¡Alex Ivano! ¿Y qué estás haciendo aquí en el camión? ¿De co-piloto? ¿Tu papá anda por acá o tú viniste a ayudar? ¿Quién es tu papá? ¡Librado! ¡El que estaba ahí afuera! ¡Muy bien! ¡Qué bueno que te puso a trabajar tu papá! No le des toda la lana nada más ¡Ale! ¡Verte! ¡Masi! ¡Masi vete! ¡Masi vete! ¡Masi vete... ¡Suscríbete! 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 Kilómetro 113 En el banco de... Ahora es de Nacho, es de su papá Pero ahora él está dando aquí Tirando el desperdicio Kilómetro 113 De aquí de San Vicente Cortlán ¿Esto es material que ya no sirve? Sí, este es un desperdicio Que está sacando la... La cartera que ya... Y este es tu carro Sí, este es ¿Cuántos vehículos tienes? Tres Unos tanes compuestos Los han trabajado Gracias, librado Es parte de la unión de camioneros chenteños Que esta vez este... Me acompañan en este recorrido El nieto del Güero El nieto del Güero El fundador de la... A ver este... ¿Quién me dice qué importancia tiene la carretera para San Vicente? ¿Qué tan importante es la carretera para San Vicente? ¿Va a ayudar, no va a ayudar? Ustedes tienen que ayudar Para transitar y para salir Hacer las cosas más rápido, ¿no? De ese es la... De ese se trata de que... Hice la autopista para... Que tengamos la propiedad De dejar más rápido De hacer las cosas... De Felipe Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias ¿Cómo te llamas, joven? Oscar ¿Cómo te llamas? Fuerte, fuerte ¿Qué edad tienes? Trece ¿Y qué andas haciendo en este camión? A trabajar ¿Desde cuándo? Hoy ¿Cuánto tiempo tienes manejando? Una semana ¿Eh? Una semana Una semana Bueno, felicidades, chavaco Suerte A ver, este joven es tu hijo El hijo anda aprendiendo manejar Anda trabajando ¿Qué edad tienes? Trece Trece ¿Y se llama Oscar? Oscar Lebrado Perfecto Te felicito Gracias Muy bien Carlos Carlos ¿Tú eres trabajador o... ¿O eres familiar del camión? Trabajador ¿De dónde vienes? Desde Oaxaca Desde Oaxaca Muy bien, Carlos ¿Vas a tirar, no? Dale pues El nieto del güero Saca la cara École ¿Cómo te llamas? Rey ¿Rey? Sí, Rey Perfecto ¿Cómo se llama tu abuelo? Felipe Felipe, ¿no? El güero El niño Perfecto ¿Qué edad tienes? Diecisiete 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 Perfecto ¿Y qué vas a hacer en ese momento? ¿Cómo? ¿A dónde vas? A tirar el viaje A tirar el viaje Adelante Es el niño Ville Niño Ville Niño Ville ¿Por qué no? ¿Qué es? No lo hacía ¿Qué es? Todavía no la hacía Do ya? ¿Por qué? El espíritu Quinto 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 ¿Cuál es tu nombre, compa? Moisés. ¿Moisés también? Sí, Moisés. Perfecto. ¿Para quién trabajas? Para aquí, con mi papá. ¿Tu papá es Moisés? Sí. Pero me decían que tú estabas fuera, ¿no? Estuviste mucho tiempo allá en Estados Unidos. ¿Y dónde te va mejor hay agua? Pues, buscándole. Yo pienso que aquí también. Aquí también se puede acomodar uno. ¿No es que aquí tienes todo? Sí, aquí está la familia. Es lo más importante. ¿Y ahí de a pobres? Sí, anda uno bien, pero anda uno solo. Sí, ¿no? Sí, está extrañando aquí al pueblo. ¿Está bueno, Moisés? Ahora estamos mejor con la familia. Perfecto. Gracias. Bueno, pues. Vamos. ¿Cuál es su nombre? Antonio Díaz Cortés. Antonio Díaz Cortés. A ver, levante un poquito la visera para que... Eso, así sí, mire. ¿Usted qué cargo desempeña acá? ¿Cuál es su trabajo? Ayudante general. ¿Y qué es lo que hace ahí? ¿Cuenta cuántos volteos o qué onda? Aquí es que se bordeen bien, que tienen bien la carga, que no se pide muy para abajo. Y a veces les cae una piedra arriba de uno listo y a veces traen piedra a la llanta, digo, eh, camarada. Traen una piedra y ya se baja a quitarse la piedra. Muy bien. ¿Ustedes de acá de San Vicente? No, ya de las Salinas. Ah, de las Salinas. De Cuatecas para... De la escalera. Ajá. Ahí está las Salinas. Ahí soy yo, porque vivo en Juta, pues. Uh, pues estás lejos de tu casa, man. Sí, pero vivo en Juta. Tengo una casita ahí. Ah, ¿qué a todo dar? Sí, ya tengo cuatro años trabajando ahí. ¿Cuatro años? Sí. ¿Qué a todo dar? Sí. Muchas gracias, hermano. Gracias. Hasta luego. A ver, este, nuevamente tu nombre, Agustín. Gracias, hermano. Sí, Lucía. ¿Y cuál es tu teléfono? 951-348-5444. Eso, para mandarte el enlace. Bien, este, cuéntame dónde estamos, Agustín. Ignacio. Ah, yo. Nacho, por favor. Estamos a kilómetro 113. De hecho, este terreno se está haciendo... A ver, otra vez, por favor. ¿Dónde estamos, este, Ignacio? Estamos sobre la carretera del kilómetro 113. Aquí es mi terremé. Bueno, de hecho, es el terreno de mi papá, que ya falleció. Máximo Hernández, Martínez. Entonces, el técnico le... Estamos haciendo esto para que quede más plano sobre el terreno. De hecho, ya el terremé ya se está terminando. Ya hicimos toda la parte de arriba. Tenemos piedras. Tenemos ya grandes cantidades de piedras de este lado. Entonces, este lado estuvimos arrancando el maguey para que se haga un mejor terremé. Eso quiere decir que vas a rellenar tu terreno. No están almacenando el material. La otra parte lo almacenamos. Este lado se está rellenando. Queda de plano. Es un hectáreo, es profundo. Son como unos... Cinco hectáreas. Hasta este parque, hasta el otro lado también. Hasta la carretera, supongo. Hasta la carretera, en ambos lados, se está haciendo los terreméneos. Muchas gracias. 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 Librado Osorio Chávez. Desgraciadamente, aquí se volteó uno de mis camiones. Aquí en esta parte, cuando lo estábamos construyendo. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo fue eso? En el 2015. ¿Y qué pasó con el carro? Este, pues se acabó el camión y, pues desgraciadamente, el chofer también. No me digas. No me digas. Él entregó su vida en la carretera, entonces. ¿No? ¿Cómo se llamó? Sí. Madre Cecilio. Madre Cecilio. Madre Cecilio. Madre Cecilio. ¿Qué tal? Me llamo Ramón Martínez. Soy trabajador para Don Cecilio. Cuéntanos una experiencia por ahí que hayas tenido en la carretera. Los de la compañía se atraviesan mucho en el camino. No obedecen las reglas y casi hay accidentes de repente. ¿Los de la compañía? Sí, los de la compañía no obedecen las reglas y se atraviesan mucho. Gracias. ¡Vámonos! ¡Arráncate! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Arráncate! ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 Entonces aquí estamos haciendo el recorrido y más que nada un recuerdo de cómo estábamos trabajando. Y aquí en esta parte tenía un volteo que le puse el vaquero. Así lo conoce. Y aquí un chofer lo volteó. Y aquí lo bueno es que no salió en esta parte. Porque estábamos empezando en el trabajo en ese tiempo. Hasta debajo. Empezamos desde ahí. Y el terraplén subió hasta el nivel de donde ahí estábamos. En ese tiempo estábamos trabajando con Ica. La empresa Ica. Y ahorita estamos con Coconal. Entonces aquí pues... Gracias a Dios que no fue mucho el daño. Pero el chofer también salió bien. No, no, no se le tomó nada. Entonces pues hasta aquí pues... Aquí fue el... ¿En qué año? ¿En qué es? Sí. Era como en dos mil... ¿Qué? En dos mil trece creo. En dos mil trece fue. Fue el externo. Son recuerdos. En dos mil trece. En dos mil trece. En dos mil trece. Es una historia. Pues ya se queda. Gracias. el pelón porque ahora fíjense que me prestó su sombrero gracias compadre muchas gracias muy bien una vuelta porque no hay muchacha por ahí dale corte este aquí en el kilómetro 122 aquí se se fue un camión del que era presidente de la unión Felipe Felipe de Jesús Canseco Carmona el güero y aquí se fue su camión un amarillo que tuvo un port son los primeros camiones que llegaron aquí en San Vicente y también el el chofer era un señor ya de edad también quedó aquí se murió también que se llamó Layo que según era de Etla y según que su cuñado fue el pelón que se quedó allá en el 113 el que murió ahí el que murió ahí su cuñado son de la misma raza y aquí pues se acabó el camión y se acabó el chofer muy bien gracias eso es la fuerza viva de la comunidad eso chinga ahorita no hablan ahorita no conocen salieron de madrugada yo ya el canto de los gallos iban a hacer dos jornadas al lomo de sus caballos la fiesta se celebraba en el rancho del pitayo este salió chingón ni ruido eso ¿cuál es tu nombre compadre? Samuel Sando eso chinga ay güey ay deputado es un chingadazo de eso tienes ¿cómo te llamas compadre? Samuel Santos ¿Samuel Santos? ¿cómo? me dijeron Jurgencio alias muy bien ¿y ese vehículo es el Hulk? el Hulk tiene que ver con tu presencia está bueno ¿de qué es el vehículo? del finado Güero ah del Güero del Güero hijo de la chinga pero tú te quedaste a cargo eso ¿de dónde eres mano? de Jutla ¿de Jutla de Crespo? de Jutla de Crespo centro ¿casado, soltero? casado ¿sí? a toda la max con nene y todo eso ¿sí se pudo? sí muchas gracias ¡alé! el mentado urgencio este video va después de la entrevista del ingeniero o sea la de urgencio ¿no? y ahora vamos a ver otro vehículo que está descargando ¿cuántos metros cúbicos trae cada carro? 7 metros 7 metros cúbicos vamos a tirar ahora no quería bajar pero ya bajó ¿cuál es tu nombre mi querido Güero? Mario Garciera ¿cómo? para servirle a usted no te pongas en la sombra porque ya no sale el Güero es más si te puedes levantar eso sí ¿está en la gorra? ahora salió rojo no, sí, quítatela para que te toque sol ahí está toda madre ¿cuál es tu nombre? Mario Garciera ¿de dónde eres, mano? de se llama la colonia agrícola el llano de Jutla ah ¿casado, soltero o a punto? a punto a punto híjole supongo que ya está el dueño del camino ya está apuntado ¿verdad? ya por ahí ¿eh? vente para acá mi papadre ¿qué tal salió tu muchacho? bien ¿eh? chingón, ¿no? está bueno es el troquero así se le llama trabajador trabajador no, pues buen chofer pues sí perfecto muchas gracias por el saludo este, manda un saludo a tu esposa un saludo a mi esposa hasta la colonia del llano ¿cómo se llama? la serie Lucas López perfecto esto va a salir en YouTube así que se lo vas a mandar a su celular ya está está bueno compadre y tú un saludo para los mis hijos Pedro García y Ricardo García ¿en dónde están? están en Estados Unidos está de Esmoinesayua perfecto gracias y también un saludo a mi esposa ah, tu esposa exacto ¿cómo se llama la señora? Anastasia Antonio Antonio eso Anastasia Antonio Antonio muy bien gracias gracias bueno ¿cuál es su nombre compadre? Marcelo Ruiz López ¿y de dónde eres? Santo Domingo Cuatlán ok Santo Domingo Cuatlán ¿dónde está Santo Domingo Cuatlán? cada hora y media hora y media más adentro más adentro y quién te presta su carro para chambear ahí con el señor Martín 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 Hernández para no ser el apellido si Martín Hernández ¿no? son accidentes lo llevan nomás un hijo mamí si si me dijo ok esposa hijos mandales un saludo esto va a salir en el YouTube un saludo a mi esposa que está junto conmigo ¿cómo se llama? Anastasia Antonio école para que vea que sí se chamea ¿no? dale gracias ¿tu nombre compadre? Antonio Altamirano 10 es que el ruido de la máquina a ver ¿cómo? Antonio Altamirano 10 ¿de dónde vienes? de Jutla de Crespo Oaxaca de Jutla de Crespo Oaxaca oye ¿cuánto tiempo ya tienes trabajando acá? como cuatro meses cuatro meses ya trabajé con esta ya trabajaste perfecto ¿este carro qué es? ¿qué carro es? es Raylan es Raylan ¿qué tal salió? ¿chingo? no ¿y el patrón qué tal? también no 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 bueno mandale un saludo a tu familia porque esto va a salir en el YouTube saludos saludos por ahí mi papá es Santiago de la Libertad en la Baja mando muchos saludos gracias es el más chamaco ¿no? Jutla madre quítate la gorra para que salgas clarito no no está bien así ¿cuál es tu nombre? Gabino Santiago Cruz Gabino Santiago ¿de dónde eres Gabino? de por acá del distrito de Zola de Vega ¿nombre? ¿de dónde? de un pueblo que se llama San Sebastián de las Frutas ah pues claro como chingar no lo vamos a conocer ¿cuánto tiempo tienes trabajando aquí compadre? aproximadamente como unos 10 años ¿en esta carretera? en esta carretera desde que inició o sea ya es tuya pues ya este camino ya me pertenece tengo que cobrar ya los intereses ¿qué edad tienes compadre? 64 años 64 y pico y pico está bueno muchas gracias ¿quién es tu patrón? San Diego ah Moe ¿dónde está Moe? ahí estás Moe perfecto pero échale ganas vale vale Moe ¿sabes cuánta edad cuánta edad tiene Videorrey? no calcúlale como 70 72 72 y pico y pico jajaja aquí tenemos al machín de los camioneros se me hace que eres la autoridad ¿no? no soy este bornero de aquí para acomodar los camiones aquí tenemos compañeros que vienen a descargar ¿cómo se llama? bornero mi nombre es Jaime Hernández amigo ¿cómo? Jaime Hernández ¿de dónde? de Michoacán de Michoacán a toda la madre muy bien soy de Guandacaro Michoacán Guandacaro Guandacareo Michoacán Guandacareo Michoacán con razón te ves distinto a los que hacemos de por aquí bueno está bueno está bueno compadre ¿desde cuándo trabajas acá? para acá tengo como voy a cumplir dos años aquí en esta obra de Oaxaca amigo ¿ah sí? ah ¿y qué te parece? va a quedar chingona ¿no? es una buena autopista que va a quedar con mucho tiempo para que el turismo llegue más a prisa para el puerto para la diversión del balneario de la playa pues ¿y qué tal se ha portado la gente de acá contigo? la gente es amable hospitalaria nos brindan las facilidades de camiones y a carros todo hemos compartido bien con ellos ¿qué nombre compadre? me llamo Javier García Salas ¿de dónde? de Acapulco Guerrero soltero, quesado o llamero casado un saludo para la señora un saludo para mi mujer que está en Los Ángeles ¿y los muchitos dónde? aquí están conmigo aquí en Acapulco en Acapulco Guerrero ¿cómo se llama el dueño del carro? se llama Ignacio Hernández ¿y dónde está? ahí está ahí está el más guapo de San Vicente ahí está ese no le debe nada a nadie es muy mujeriado eh no es bien chiquita luego dice ¿está bueno? así es ¿es buen patrón o se porta es bueno ¿eh? si lo quiere ah bueno ¿es buen chameador o se porta mal? sí es excelente chameador bueno gracias que genial vale 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 vamos ¿cómo te llamas? Virgilio perdón Virgilio mándale un saludo a tu esposa y a tu suegra no tengo suegra y que a todos que no tienes suegra no yo tengo dos bueno ¿y qué tal se porta el patrón contigo? sí bien gracias a Dios se vale rajar gracias a Dios tengo suerte el patrón es ¿eh? 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 ya está la madre ¿qué tiempo tienes trabajando con él? eh ¿qué tiempo? como dos meses apenas ¿no? dos meses ¿ah sí? bueno mándale un saludo al responsable de la obra ¿quién es? el patrón el patrón el patrón ¡hasta chenga! ¡dale! de Pedro Tomás de António Cruz ¿de dónde mero? aquí de San Vicente ¿de dónde? de San Vicente ¡ah! de San Vicente sí muy bien ¿quién es el dueño del carro? de San Vicente ¿qué tal se porta contigo? bien todo bien ¿todo bien? sí perfecto ¿casado o soltero? ¿dónde? ¿casado o soltero? eh casado un saludo un saludo para la señora ¿cómo se llama la señora? de Angel de Celincruz perfecto muchas gracias ¿cuál es tu nombre? ¿cuál es tu nombre compa? 19 años 19 años ¿cuánto tiempo llevas trabajando? 7 meses ¿quién es el dueño del carro? Felipe Hernández ¿el güero? no sé si está güero pero está moreno es otro Felipe ¿es otro Felipe? es otro Felipe ¿se porta toda madre contigo? a veces cuando está de buenas dice su hijo Felipe también con problemas de salud de su papá por eso no nos presentaron hoy salud de Martín pobrecitos por eso es que no está con nosotros bueno gracias pero si no viene Felipe aquí vengo yo que sea correcto ¿se lo renta? ¿me renta mi sombrero? si, me renta mi sombrero por usted ¿quién viene en el carro ahorita? se llama Kalin este amigo Kalin les presento a Oscar alias Kalin ¿por qué te dicen Kalin compadre? pues ahora sí que pues ni yo sé desde Morrito así me dicen así me dicen todo San Pedro Guadalajara Kalin me llamo Oscar pero creo que fue un cariño de Oscarín algo más o menos ahí de Oscarín ¿no? más ¿está bueno? ¿soltero? ¿quesado? Unión Libre ¿unión libre? dos hijos no pues ya no te peles si no no ¿quién es el? pues ahora me tocó trabajar este este carrito y es de los primeros que llegaron acá un poquito viejito pero no se raja ya estaba buscándole quedó unos ocho o diez años pues creo que llegué como en el dos mil doce o trece por ahí ah sí diez años empezó la carro ahí andamos echándole al pasito ¿y qué tal se portaste que anijo contigo? no pues ya les digo ¿de toda la máquina? ¿de toda la máquina? sí claro el mío es el loco pues también se va apenas sí ¿no? está bueno muchas gracias Kalin gracias aquí tenemos una pipa ¿de quién es esta pipa compañero? ah toda la máquina ¿cuántos litros le caben? diez mil litros diez mil litros perfecto ¿y quién es el chofer? ¿cómo te llamas compa? ¿eh? Juan ¿Juan qué? Juan López ¿y qué tal se porta aquí el patrón? ¿eh? ¿los tres? una bueno ¿qué tal salió del trabajador? sí salió de un buen operador para la pipa ¿sí moja bien? jajaja 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 no si en albore porque ah lo voy a decir que si ¿verdad? ahí está el otro chofer ero del otro pero este es el chavo pero vamos pa que lo vale Sí, amigo A ver, quítese un ratito el casco Para que le toque el sol en la cara Eso, para que salga claro ¿De dónde es usted, Daniel? San Jerónimo, Coatlán ¿Dónde? San Jerónimo, Coatlán Ah, por aquí cerca, ¿no? Sí ¿Y qué es? ¿Usted maneja la pipa? Sí, así es ¿Y qué capacidad tiene? ¿Cuántos litros? 10 mil ¿10 mil? ¿Este, compa, sí moja todavía? Me imagino que sí Pues está mojado Pues mandamos saludos aquí Para los convicentes En su terreno estamos trabajando Pues me invitaron Yo vengo por la empresa Siéntate, compadre No te vayan a grabar La famela Así se llama ¿Cómo se llama? La famela Pamela Pamela Eso se llama el camión Pamela ¿Cuál es tu nombre, compadre? Ricardo Francisco ¿Y cuál es el nombre de tu carro? El Volvito ¿Qué tiempo tienes trabajando aquí en la obra, hermano? Llevamos exactamente un año ¿Un año? Sí Perfecto ¿Y de quién es el carro? Es de... Mi patrón se llama Daniel ¿Daniel? Jesús Daniel Jesús Daniel ¿Y tú de dónde eres, compadre? Yo soy de allá de Oaxaca De la Vicente Guerrero De Sachila Sachila ¿Algún mensaje para alguien que te vea ahí en Sachila? No, pues saludos cordiales para todos Los de la Epitolonia Esposa, hijos, novia Todos Tres hijos Tres hijos, no más Sí, no más Chingo Muchas gracias, compadre Y vamos a hacer una toma del Rayo McQueen Eres de San Pedro, Coatlán Y vienes de... No Eres de San Pedro, Coatlán Sí, así es Soy de San Pedro, Coatlán Mándale saludos a tu esposa A ver, por favor Saludos a mi esposa Y a mis tres hijos Y a todos los compañeros Camioneros Gracias Señor Cecilio Que me hizo trabajar aquí Con su camionecito Cecilio, ¿no? Y su carro El azul Pintado de azul Muchas gracias, compadre Sí, de nada, compañero Adiós, gracias Por ahí dicen que esta obra La está haciendo López Obrador Que la constructora Pero en realidad ¿Quién hace la obra? La banda camionera La banda camionera Pues sí Sin ellos No más no Pero claro Con el impulso del gobierno federal Pues sí se puede, ¿no? Y de estas Y de esas Muchas gracias por la entrevista Un aplauso aquí para el joven Que se oiga Eso ¿Cuál es tu nombre, chamaco? Me llamo Carlos ¿Cómo es Iván Jiménez Jiménez Jiménez? ¿Y de dónde eres, hermano? De la comunidad de Santo Domingo, Cuatlán Santo Domingo, por acá cerca, ¿no? ¿Dónde queda? Está metido hasta el cerro Sí, lejos Como dos horas de acá Como dos horas Más o menos ¿Y para quién trabajas el carro? Para el señor Martín Martín qué, Hernández Ajá ¿Ah, sí? Sí ¿Y cómo le llaman al carro? No tiene nombre O sea, hay que ponerle No, el carísimo El carísimo Ah, el carísimo Perfecto Muchas gracias, joven Dale, dale Mándale un saludo a tu familia Un saludo a toda la familia Dale Dale ¿De dónde eres, Oliver? De Los Vázquez, Ocotlán ¿Dónde? De Los Vázquez, Ocotlán Ah, Los Vázquez Sí, Simón Simón Mándale un saludo a la gente De allá, la raza de ahí Sí, saludos a todos los parientes y amigos Y a todos los compañeros de aquí De Los 400 de San Vicente, Ocotlán ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Eso Esto es prácticamente el final de la semana Porque estamos sábado Sí Sábado Sábado No, sabadito Mira Sábado lindo Despidiéndose de las chelas Mira Ya cada vez está más sentadito Mira No es por la verdad Ahí está Ahí está Ahí está El troquero Vamos a tomar un mes Esta es una aventura Que termina Por aquí Por el kilómetro 123 Saludo para Kalín Saludo para Kalín Papá de las tres tumbas Darla Que bueno El troquero A ver si no cobra derechos El autor el que cantó ¿Eh? Ahora sí Lo cantó ¿Eh? Un tal que cantó ¿Eh? ¿Qué es? No, güey Pero en este caso Hijo también canta ¿Eh? No, güey No, güey No, yo no canto No, güey No, yo no canto No, güey No, yo no me sé canciones Con los vacantes Con los vacantes de Michoacán Otacuaritos, colega No, güey ¡Gracias! 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 Me quitan a ese saquero, por favor, aquí hay un papá. Y, no volver a que te quiera, maybe, in the Pacific, para eso estað eres aquí. ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Con la pierna, con la pierna Con la pierna, con la pierna . . . ¡Suscríbete! Hay que decirle que no es normal como tierra Hay que decirle que no es normal como tierra Hay que decirle que no es normal como tierra Hay que decirle que no es normal como tierra